¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. Si son nuevos por aquí y aún no me conocen, yo soy Roxy Bella. Vamos a comenzar con este video que me causa bastante curiosidad. Chicas, como pudieron leer en el título, este producto dice ser extensiones de cejas o extensiones de pelitos. Así que si esto en realidad llega a funcionar, va a ser de mucha utilidad. Mis bellas, este es el producto y lo compré por Amazon. En realidad es bastante económico. De todos modos, abajito en la cajita de información les voy a dejar el link. Tardó alrededor de dos semanas y media en llegarme, pero como pueden ver se tapa el nombre. Por eso se los voy a dejar abajito. Y es un producto un poco inusual. Como pueden ver, tiene su aplicador. Y lo interesante está aquí adentro. Creo que ahí se puede notar perfectamente como es especie de una gelatina con pelitos. Aquí en la tapita también se pueden observar. Así que vamos a ver qué tal cubre todos los espacios en blanco de mis cejas. En la foto que yo vi, prácticamente se podía hacer una ceja desde cero. Y miren, ahí se pueden ver todos los pelitos. ¡Wow! Yo pienso que cuando esto se seca, no se ve para nada el pegamento transparente. Sin embargo, lo voy a aplicar aquí en mi muñeca y al final de este video les mostraré cómo se ve esto. Ok, ahí ven todo perfectamente bien. Y voy a empezar a aplicarlo justamente aquí. Chicas, yo en realidad tengo las cejas bastante pobladitas, así que las voy a tratar de hacer un poco exageradas para que puedan ver la diferencia. Pero las voy a aplicar justamente aquí. ¡Ay! Se me fueron los pelitos para la parte superior. Ok, y también lo voy a aplicar aquí al comienzo de mi ceja, pero las voy a alargar un poquitito más. ¡Wow! Pero creo que si tienes bastante delicadeza al momento de aplicártelo, puede ser que esto funcione súper bien. También voy a aplicar aquí. Y yo aquí en la parte externa no tengo como que muchos vellitos, así que también voy a aplicar un poquitito. Lo único que me preocupa es que después no pueda, obviamente no voy a poder peinar y como darle un poco de forma. ¡Ay no! Así que tienen que ir de una vez acomodándolas en su sitio para que allí se sellen y no se les mueva. Parecen pelitos que no me he depilado. Ok, estoy aplicando varias capitas para ver si mis cejas se ven mucho más rellenas y pobladitas que las del otro lado. Y también me las voy a alargar un poquito porque mis cejas no son tan largas, sino más bien como cuadraditas. Como pueden ver aquí, aquí son planas y nada más aquí tiene un poquito de doblez. Así que aquí voy a tratar de hacerla un poco más larga de lo normal. Quiero tratar... Ok, no. Vamos a agarrar un poquitito menos. Y quiero tratar de rellenar aquí en la parte inferior que no tengo mucha cejita. Chicas, lo que sí veo es que ya este producto... Miren por dónde va. Así que no sé cuántas aplicaciones les vaya a durar esto. Chicas, yo creo que ahí se puede ver ya perfectamente cómo esta no se ve tan poblada como esta. Solo que esta está como muy desordenada. Pero voy a tratar o ver qué tal se seca para ver si puedo terminar de rellenarlo. Pero si esto llega a funcionar, va a ser... ¡Wow! Mis bellas, quiero mostrarles esto. Y es que ya de este lado se secó por completo. Los pelitos no se mueven para nada. Se siente súper duro. O sea, se siente que están allí pegados. Pero lo bueno de esto es que no se mueven. En realidad, no sé si esto pueda durar más de un día o quizás dos días. Pero me gusta. Me gusta bastante el resultado. Voy a ver o a esperar que esto se seque y mostrarles el resultado final. Mis bellas, y así quedarían las extensiones en las cejas. Yo la verdad pienso que este producto puede ayudar muchísimo a las chicas que sufren con este problema o que tienen espacios muy grandes en sus cejas y quieren rellenarlo. Quizás el lápiz visiblemente nos da el aspecto de que nuestras cejas están un poco pobladas. Pero para ir a eventos o cuando tienes que hacerte videos o fotografías súper especiales, cuando las personas te ven de frente o cuando te acercas la cámara, se puede ver perfectamente que no es pelito, sino que es un lápiz. Así que creo que esta es una muy buena opción para todas mis chicas que no tienen cejas. Solamente que creo que si te tienes que tomar tu tiempo para aplicarla perfectamente. Pero en realidad, les puedo decir que esto les va a durar mucho, pero mucho tiempo. No sé si dure más de un día. Sin embargo, me gustaría que lo probaran. Aquí tengo una toallita desmaquillante y voy a tratar de... ¡Ah! Hasta la uña se me moló. Ok, voy a tratar de quitarlo y sí. O sea, si le tallas y le tallas, sí se puede quitar por completo. Así que... Así que eso es una buena señal de que no te vas a arrancar tus propias cejas. Pero la verdad, quedé muy, pero muy satisfecha con este producto. Así que también les recomiendo que pasen por mi segundo canal porque este producto lo voy a poner a prueba con mi esposo. Ya que normalmente a los hombres les sale barba en esta área y hay unos que les encanta o que simple y sencillamente se ven más guapos con sus barbas, pero a veces tienen como que unos espacios en blanco y puede ser un poco frustrante para ellos, pero creo que este producto también les va a ayudar muchísimo. Por eso lo voy a poner a prueba con mi esposo en su barba y también en las entradas de el cabello. Yo, por ejemplo, en esta área tengo. Así que quiero ver si funciona perfectamente, si con el sudor no se cae, mi esposo cuando coma no se le caen los pelitos, así que las espero por allá. El link va a estar abajito en la cajita de información. Pero por los momentos esto quedó espectacular. Así que si les gustaría seguir viendo estos tipos de videos, no olviden de suscribirse, de activar la campanita, de darle me gusta a este video y escribirme abajito en los comentarios cuál producto extraño les gustaría que probar. Chicas, paso por aquí para reportarme. Ya para mí es hora de dormir, ya almorcé, ya cené, ya es súper tarde. Y miren cómo sigue intacto. Solamente que mis cejas las siento súper duras, o sea que no se me van a mover por más que sople viento. Así que es una buena señal. Como les dije, pienso que se la deben de poner con mucho cuidado, pero les va a quedar súper bien. Así que aquí está la diferencia de una y la otra. Nos vemos. Nos vemos por mi Instagram y Facebook donde estoy subiendo contenido exclusivo que no subo por aquí por YouTube. Así que un besote y nos vemos próximamente. Chao, chao.